Holger Escobar, futbolista del New England Revolution, que actualmente juega en la MLS Next Pro, debutó a sus 17 años con la selección mayor de Guatemala. Holger entró al minuto 74 y en los pocos minutos que tuvo, se le vio bastante activo. Y en varias jugadas fue directo a robarle el balón al rival, haciéndolo de buena manera. Ofensivamente no tuvo jugadas de las cuales nos podríamos sorprender, sin embargo es algo bueno que poco a poco se vaya debutando a jugadores de estas edades, darles la oportunidad y ver qué tal rinden. Y si no lo hacen de buena manera, nosotros como aficionados tampoco deberíamos de crucificarlos. En general el debut de Holger Escobar me pareció bueno y recordemos que estará con la Sub-20 de Guatemala para las eliminatorias del Mundial Sub-20. Y tener este rost internacional con jugadores de otra categoría les dará un plus para esos torneos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!